Cuequita Boliviana que se venga en Zaprimerita 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 Somos dos, somos tres ¡Rana Enrique! ¡Fuerza, fuerza! ¡Tengo sentimiento, señores! En el escenario Grupo Salicia ¡Y esa vuelta! ¡Y la vuelta! ¡Fuertecita! ¡Y la vuelta! ¡Fuertecita! ¡Fuera, baila novio! ¡Y un sentimiento, novia! ¡Esaquipa! La palera del alma La margenita querida De las flores bonitas Eres la más preferida De las flores bonitas La preferida ¡Ay, arrito, arrito, arrito! ¡Uy, uy, uy! ¡De las flores bonitas! ¡De las flores bonitas! ¡De las flores bonitas! ¡De las flores bonitas! ¿Qué ha pasado en su piel? ¡Se ha dado! ¡Abuelito! ¡Abuelito! ¡Apure ya, abuelito! ¡Apure ya, abuelito! Por eso te he dicho ¿Para qué contratan inválidos? ¡Julián! A Cezat se ha sacado La mierda de ese garzón Ahora de nuevo Sigue, quieren trabajar hoy Hemos dicho Que en vacas No hay seguro No hay seguro, ¿no ve? Sí Eso ¿Alguien ha visto Su zapato de ese garzón? Por favor, a ver Devuélvanse Ya El garzón Va a ir recuperando A ver, de poquito a poquito Haz por allá Abuelo Abuelito Vamos a ver desde dónde va a mejorar Y vamos con lo que falta ¡Señores! ¡Señores! Camarguilla de la luna Camarguillita querida De las flores bonitas Tú eres la más preferida De las flores bonitas Tú la preferida Y las manos Suelta 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 Y los aplausos invitados Los aplausos ¡Fuerte! Beso Abrazo Misturra Qué bonito Qué belleza Caramba ¡Fuerte!